Yo creo que estoy en una iglesia pentecostal. Qué bendición poder saludarle a usted en esta tarde. Amén. Amén. Le bendecimos en esta tarde. Le felicitamos en sus cuatro años de aniversario. Amén. Es una bendición. El poder en esta tarde pararnos y poder decir gracias a Dios por cuatro años. Hay muchas personas que han empezado a abrir iglesias y a fundar iglesias y no duran dos meses. Porque el trabajo no es fácil. Pero ahí es que usted sabe cuando Dios lo llama, cuando Dios lo marca, cuando Dios lo separa. Que no importa las pruebas y las luchas que vengan en tu diario vivir. Tú permaneces fiel donde Dios te ha plantado. Porque tú verás los frutos de lo que Dios ha depositado en ti. Sí, señor. Aleluya. Hay muchos de nosotros que solamente queremos coger las frutas que están fáciles. Pero no nos gusta sembrar la semilla. Escúchame, iglesia, en esta tarde. Yo quiero hablar de un español bien sencillo que no podamos entender. Es fácil llegar a una iglesia donde tú tienes 200, 300 miembros que no saben una historia. Sí, señor. Que no saben la trayectoria. Pero ves que bonita está, como han pasado, que cuantas cosas tienen. Pero detrás de una cámara, detrás de un micrófono, detrás de unas luces, detrás de un buen órgano. Hay muchas rodillas que han quedado marcadas. Hay muchas lágrimas que se han derramado. Hay muchos corazones que se han destruido. Pero nosotros no conocemos la historia. Y entonces la problemática es que cuando llegamos queremos dar órdenes. Esto no me gusta, aquello no gusta, esto no está bien, ¿por qué no lo cambian? Pero tú no sabes el precio que pagaron las gentes que están primero que tú. Y hoy yo le honro, hoy yo le bendigo, bendigo a sus pastores, al liderazgo de esta iglesia, por el largo trabajo en cuatro años, que hoy podemos ver el fruto de aquello que empezó quizá en la sala de un hogar. Que a lo mejor muchos pensaban que no iba a durar mucho. Pero hoy podemos decir, es venecer. Hasta aquí no ha ayudado. Yo siempre digo, yo prefiero tener una iglesia que yo la forme y no coger una iglesia que ha sido formada por otro. Porque lo que usted forma, lo forma de acuerdo a su visión. Cuando usted adopta a un niño, usted no sabe cómo viene ese niño. Usted tiene que empezar la forma. Pero cuando el niño es suyo, que usted está desde el nacimiento, dándole la crianza, dándole la comida, dándole, lo pone, ya el niño sabe lo que usted va a hacer con él y está acostumbrado. Así mismo es la iglesia. Y en esta tarde bendecimos los pastores. Y muchas felicidades en su cumpleaños también. Qué bueno, qué bendición. Les saludamos, les bendecimos a aquellos que no me conocen. En mi nombre, el hermano Verardo Acosta. Los títulos a mí no me gustan. Porque yo creo que Dios me llamó a servir. Pero por la gracia de Dios, soy el presbítero, supervisor, como quieran llamarle, de esta zona. Tenemos alrededor, aquí en la parte norte, cuando decimos la parte norte, incluimos todo esto hasta Lakewood y Town Rivers y esos lados por ahí de Trenton. ya llevamos casi como 50 y pico de iglesias. Entonces, todas esas iglesias yo las tengo que supervisar, yo tengo que visitarlas, yo tengo que, si hay problemas, yo tengo que llegar allá, bregar con la junta, con el pastor, velar el bienestar de la iglesia. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia de Cristo. Pero Dios nos ha llamado a ser los administradores. Pero si vamos a administrarla, vamos a hacerlo bien. Y en esta tarde me gozo con ustedes. Yo no quiero robarle mucho tiempo. Amén. Es de lo que Dios ha depositado en mi corazón. Como dijo su pastor, yo fui miembro de una iglesia por 30 y pico de años. Llegué a este país en el año 75, 1975. Muchos de ustedes no estaban nacidos. Para esa época se usaban los teléfonos, usted le metía el dedo y le daba la vuelta. Volvían otra vez. No había internet, no había cámara, de estas tantas cosas. Pero había hombres y mujeres que lo que sabían era doblar rodillas ante Dios y el Espíritu de Dios se movía, la gente se sanaba, la gente se sana todavía. Pero yo llegué a esa iglesia en el año 75 y salí en el 2004. Ahí conocí mi esposa, ahí conocí mi, ahí nacieron mis hijos, ahí yo me casé. Pero yo le fui, por eso te bendigo, hombre de Dios. Porque has sido fiel a tu pastor. Cuando no ha habido nadie, tú has estado ahí. Cuando has estado tú solo y él, tú has estado de su lado. Yo estuve con mi pastor por todos esos años. Yo fui su pastor asociado como por 15 años. Y estaba, el pastor ya comió, el pastor quiere un té, el pastor le prendo la guagua. Cuando no había esta gente de que escudero y esta gente que andan por ahí. Ya yo practiqué, porque yo me preocupaba por mi pastor. Mi pastor tenía una oficina al lado del santuario y él se metía en la tarde porque antes los servicios eran escuela dominical en la mañana. Había un receso, entonces hasta las 5 de la tarde y él se entraba a la oficina a orar todas esas horas. Y yo cogía una silla y como hacía Josué con Moisés, que Moisés subía al monte y Josué se quedaba al pie de la montaña, yo cogía una silla y me quedaba al lado de mi pastora y asegurarme que nadie entrara a la oficina a molestarlo porque él estaba orando. y de ahí me llevó Dios a pastorear. Llevo 10 años pastoreando ya. Dios nos ha bendecido. Yo excuso a mi esposa que no está conmigo en esta tarde porque está quebrantada. Dios nos ha bendecido con una familia bella. Mi hijo terminó la universidad en mayo ya para junio tenía tres ofertas de trabajo de maestro. Está trabajando. Dios la ha bendecido. Mi hija se fue a estudiar a Virginia. Dios le ha puesto en su corazón misiones. Mi hija estuvo en el África un mes y medio. Un mes en todo el mes de junio de julio en África. Ella estuvo en Guatemala estuvo en Santo Domingo. Ahora está en España estudiando seis meses y dice mi visión es en un año llegar a 10 países haciendo misiones haciendo el trabajo. Mi hijo a los 16 años se fue a la China encubierto a predicar como por seis semanas. Yo no sabía de él. Yo no sabía dónde estaba. No podía llamar. No podía mantener comunicación. Porque si lo descubrían podían meterlo preso. 16 años. Pero es el único legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Servirle a Dios. Amén. Y aquí estamos como te dije no quiero cansarte. Yo sé que quizá ustedes han estado en esto de campaña de aniversario de estas cosas. Quizá muchos quieran estar en su casa. Yo también. Este es mi cuarto servicio que yo estoy en el día de hoy. Ya yo he estado en cuatro servicios. Yo estuve en mi iglesia a las nueve de la mañana en el servicio de inglés y a las once en el español. Y salí de mi iglesia a Newark ministré allá y salí de allá para venir a estar con ustedes. Dios nos llamó a servir. Así sentadito tranquilo. Porque tenemos que celebrar la victoria. Yo decía Señor ¿qué predico? Cuando están en eventos como estos día de pastor aniversario tú peleas con Dios y no sabes qué predicar porque tú quieres buscar temas que vayan con la ocasión y cuantas cosas pero abre tu Biblia así en el Salmo 34. Sentadito no te puedes parar quédate tranquilo. Lo que su pastor no le dijo a ustedes fue que yo fui estudiante de él él fue mi maestro en el seminario en una de esas clases que él enseñaba recién llegado del Perú allá con mucho fuego y él me decía oye aquí nunca han celebrado el día de Pentecostés o así globalmente y estas cosas y él decía este hombre está tostado este hombre está perdido y no sabe la historia de lo malo de lo difícil que hay que hacer unas cosas de estas aquí y mira donde Dios ha llevado a su pastor solo por la gracia y la misericordia de Dios Amén Salmo 34 de verso 1 al verso 3 Amén cuando lo tenga la palabra del Señor dice bendeciré a Jehová en todo tiempo mi alabanza y escucha como escribe el salmista no tu alabanza él dice mi alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se alegrará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandece a Jehová conmigo y exaltaremos a una su nombre yo quiero predicarte unos minutos bajo el tema tengo una razón para adorarle o tengo una razón para dar gracia tengo una razón para que Dios bendiga porque si estamos celebrando cuatro años yo creo que nosotros tenemos una motivación una razón por la cual tú y yo tenemos que dar gracia y tenemos que celebrar cuatro años no han sido fácil cuatro años no han sido de la noche a la mañana han sido trabajo ardo han sido trabajo fuerte han habido días que han habido desadum han habido días que usted quiere tirar la toalla han habido días que usted no quiere venir a la iglesia usted dice yo creo que me equivoqué de iglesia yo creo que aquí Dios no me llamó yo me voy de aquí yo no veo los frutos yo no veo nada pero yo quiero decirte en esta tarde que no es como tú y yo lo veamos sino lo que Dios ha designado para el lugar donde te ha puesto pero es interesante yo lo veo a ustedes y es interesante como en este medio de celebración de cuatro años el cumpleaños de su pastor es motivo para que tú y yo adoremos celebremos nos gocemos en el Señor porque yo estoy seguro que muchos de nosotros que cuando vamos al estadio de soccer de fútbol y vemos a Messi vemos uno de estos jugadores hacer una grande de esta de esta jugada vemos como celebramos como gritamos como salimos de los asientos como zapateamos buscamos bocina y gritamos porque una de las personas que tú y yo admiramos ha hecho algo espectacular que me ha motivado a mí a celebrar lo que era hecho otros quizás antes de llegar al lugar tenemos en nuestra mente determinado que cuando yo vea mi jugador lo primero que voy a hacer es que voy a gritar y voy a sonar la trompeta y voy a saltar y me voy a quitar la camisa y voy a sonar la voy a hacer cuantas cosas porque yo sé que estoy esperando que mi jugador haga algo bueno para yo poder celebrar de igual manera mis queridos hermanos cuando nosotros hacemos planes para venir a la iglesia a la casa de Dios cuando estamos juntos con algunos hermanos y cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando vemos estos cuatro años donde Dios nos ha traído entonces yo tengo una razón por celebrar la victoria de Cristo por cuatro años en medio de nosotros yo tengo que exaltar bendecir dar gritos de júbilo y decir hasta aquí Dios nos ha traído Dios ha sido bueno con nosotros porque son motivos de celebración y yo creo que cuando la iglesia de Jesucristo se junta para adorar a Dios los gritos tienen que ser más grandes que cuando Messi mete un gol escúchame iglesia yo sé que muchos de nosotros seguimos el mundial en estos últimos meses muchos cogimos día libre para poder ver los juegos cuando nuestra nación iba a jugar porque no queríamos perdernos nosotros esos juegos tan importantes que eran para nuestro país porque somos tan patriotas y queremos celebrar aunque no estamos en el lugar de nacimiento pero yo quiero decirte que si estoy aquí en el día de hoy tengo motivo y razón por la cual yo tengo que adorar y yo no merecía estar en este lugar quizás a lo mejor tenía que estar muerto a lo mejor en un hospital a lo mejor en la cárcel yo no sé dónde pero Dios ha sido bueno conmigo y no ha cuidado en esta trayectoria y por tal razón si estoy en esta tarde en este lugar tengo una motivación para adorar glorificar exaltar el nombre del Señor porque hay muchos que han querido estar y no están pero Dios en estos cuatro años se ha traído en una trayectoria de ver lágrimas y ver alegría de ver gozo ver tristeza pero en todo eso la mano de Dios ha estado contigo que te dice no te dejaré no te desampararé la pastora testificaba y decía que el hermano fue la primera persona que se convirtió ¿no? primer diácono que tenemos porque solamente era mi esposo y yo mis hijos pero que alegría cuando vimos personas llegar nos pusimos como esta persona que le dan un regalo wow llegó uno llegó dos ay que bueno que bueno estamos creciendo con uno y con dos pero volvíamos y nos entrecíamos nos daba tristeza cuando venían tres y se iban dos y quedaba uno porque decíamos llegaron tres pero la semana pasada el que viene llegaba uno solo y empezábamos ¿qué pasó? ¿qué estamos haciendo? pero en medio de esa trayectoria yo sé que los pastores no perdían sus esperanzas y decía bendeciré a Jehová en todo tiempo mi alabanza estará siempre de contigo en mi boca ¿por qué? porque ellos entendían que sobre sus hombros cargaban un llamado Dios lo había marcado para este momento para esta época para este lugar para empezar a declarar cuán bueno ha sido Dios en esta comunidad y hoy con júbilo con trompeta con alegría mucha celebración podemos decir de bendecir hasta aquí nos ha ayudado el Señor cuatro años de victoria y lo que falta es más grande que lo que tenemos yo te declaro en esta tarde que lo mejor para esta iglesia está por llegar yo declaro que esas sillas se van a llenar de hombres y mujeres yo declaro que los niños marcarán la historia de esta iglesia porque una iglesia sin niños es una iglesia que no tiene futuro y bendigo la niñez de esta iglesia declaro una palabra de expansión de fortaleza de sabiduría de protección sobre cada niño como no tengo razón para bendecir exaltar el nombre del Señor bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando leemos el pasaje esto tiene que ver con algo personal de David porque muchos de nosotros sabemos adorar a Dios cuando estamos juntos pero cuando estamos solos en esa crisis en esa depresión en esos momentos tan difíciles en esos momentos cuando pensábamos que habíamos cuando veíamos que habríamos 20 sillas y decíamos Señor van a llegar y no llegaba nadie pero que bueno cuando sabemos doblar rodillas y decir Señor gracias que aunque no vinieron lo declaramos por fe y hoy podemos ver parte del resultado de esas oraciones que cuatro años se hicieron atrás no ha sido fácil pero es posible porque si Dios con nosotros quien contra nosotros y el grafondo de esta de esta historia de este salmo se basa cuando David se va delante de Amalek y luego se vuelve loco dice la Biblia que empezó a votar para poder salir de la mano del rey aquí porque lo andaban buscando pero en medio de toda esa crisis y de todas estas cosas David entendía que su relación era personal con Dios que aunque estaba en los momentos difíciles por eso David escribe y dice bendeciré a Jehová en todo tiempo en otra palabra la circunstancia que me rodea los momentos oscuros que yo estoy enfrentando en la vida no van a detener mi alabanza y mi adoración delante de Dios sino que aprenderé a exaltar a glorificar a bendecir el nombre de Dios en todo tiempo es fácil antes se cantaba un coro que decía que bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas van bien que bueno es que bueno es pero si yo le alabo dentro del quebrado su Espíritu Santo se regocija dentro de mí ¿por qué? porque en medio de esa tristeza en medio de ese dolor todavía mi alma está regocijada y Dios dice aunque estoy sufriendo pero yo reconozco que Dios está conmigo trataré de buscarle mis entrañas y adorar al Dios Todopoderoso cuando hablamos nosotros de razón de motivo esto tiene que tiene que estar relacionado con una causa en otra palabra aunque yo no entienda aunque no vea aunque no tenga una razón por la cual adorar a Dios porque después de todo esto Jehová se va a llevar la gloria yo siempre le digo a la persona mira no me hables de ministerio si tú no tienes cicatrices porque es fácil decir no no Dios me llamó pero cuál es el precio que tú has pagado no me hables de ser bendecido en Dios cuando tú nunca has tenido de comer si tú no has sido pobre tú no sabes lo que es ser bendecido en Dios no hables de victoria si tú nunca has tenido una lucha porque es fácil venirse a parar aquí y decir adoren al Señor ustedes son malos pero tú no has sabido la historia de esta iglesia para poder motivar a estos hermanos sino identifícate con ellos y decirte entiendo que aunque tú no tengas la razón y quizás esté desanimado yo entiendo pero vamos a confiar en un Dios vamos a bendecir a Dios en la mala en la buena porque sabemos que el resultado será mejor Él es la razón Él es el motivo por la cual yo celebro ¿por qué tú celebra? porque yo entiendo lo que hizo Cristo en la cruz por mí cuando yo entiendo que Jesús cogió mi lugar en la cruz cuando mi destino era morir cuando mi destino era que no tenía esperanza y yo entiendo que hubo alguien el Cordero de Dios el pensamiento de Dios que se hace visible a través de la persona de Cristo y viene y toma forma carne humana y va a la cruz por mí para que yo tenga vida ¿cómo no tengo yo razón para bendecir exaltar el nombre del Señor cuando yo entiendo que quizás mi destino era estar en Santo Domingo y no en este bello país pero veo como Dios me ha traído me ha bendecido ¿cómo no tengo yo razón para exaltar y bendecir el nombre del Señor? y usted me dirá ah pero Pastor pero usted lo tiene bien usted se ve bien con esta corbata eso es la mujer que me cuida y se asegura que yo esté bien cuando yo sal y siempre está allí y si estuviera aquí me estuviera haciendo arreglate el dulcillo porque las esposas que cuidan sus esposas siempre están y antes déjame ver si tiene un hilito y muchos quizás pensarán usted está bien Pastor usted no tiene problemas usted se ve bien pero tú no entiendes mi historia mi historia que cuando yo estoy firmando el list de comprar mi casa cuando estoy haciendo las transacciones y firmo y compro mi casa la semana me quedo sin trabajo la historia que cuando me quedo sin trabajo uno siempre se refugia en sus padres y llamo a mi esposa y bien estérica que madre tranquila ven mira que trabajo ay que mamá salió tranquila mi reacción es pues llamo a mi madre esperando recibir un consuelo de mi madre instinto de madre conoce las cosas al instante yo llamo a mi mamá le digo oye vieja porque yo le digo vieja mujer lo primero que me venga a la mente yo no le digo mamá yo le digo vieja mujer óyeme le digo vieja y una vez me dice que te pasa yo no noto que algo te está pasando sin decirle nada le digo mujer todo está bien me dice que te pasa que te pasa y yo no no tranquila le digo está sentada me dice no está tú sentada que te pasa y en este vaivén en esta encrucijada le digo a mi mamá no le digo que perdí el trabajo que no perdí el trabajo y que como va a reaccionar le va el corazón le va a palpitar yo tengo que tener cuidado y en ese vaivén pero mi esperanza mi refugio está en recibir el consuelo de mi madre y le dije y me dice que te pasa dime que pasa y le digo este yo bien filosófico bien businessman le digo mira que tú sabes cómo está en la bolsa de valores las cosas se están poniendo un poco difíciles yo trabajaba en finanzas yo trabajaba en Wall Street en negocio contabilidad y mira tú sabes cómo están las cosas y ¿qué pasa? y yo dije bueno yo fui al trabajo y están eliminando posiciones y me dijeron que me acabé y no tengo trabajo dice oh sí dios sí y tú sabes que compré la casa ahora y ah sí vive lo que predica ahora porque es muy fácil decir yo tengo un Dios por eso por eso lo hace el reto es muy fácil decir yo tengo un Dios de bendición que provee cuando tú tienes la debera llena es muy fácil decir yo tengo un Dios proveedor cuando tú tienes dinero en el banco pero cuán difícil es decir yo tengo un Dios que me sostiene cuando tú no tienes que pagar la renta en el día de mañana pero los que confían en Jehová son como el monte de Sion no he visto justo desamparado ni su simiente que bendigue pan el Dios que te llamó el Dios que te marcó es el Dios que te va a respaldar y en esos momentos de crisis lo único que nos cuesta es Señor te bendigo Señor te exalto Señor te creo aunque no vea nada pero sé que tú eres fiel especio capítulo 5 verso 20 dice dando gracias a Dios por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando dice dando siempre gracias por todo no quiere decir que cuando estoy bendecido que cuando cuando esta iglesia tiene 60 80 miembros vamos a dar gracias pero cuando vengan 10 adora a Dios con más fuerza si porque bueno ven la iglesia llena y si no llegan va a ser Dios infiel no Dios siempre permanece fiel lo que Dios anda buscando es nosotros nuestra fidelidad y nuestra obediencia y David entendía que él podía estar muerto David entendía que él podía estar muerto Saulo andaba buscando el rey este lo andaba buscando pero Dios lo guardó Dios lo protegió y por esa razón David dice yo tengo motivo de adorar a Dios no espere que todas las cosas estén bien para tú dar gracias a Dios Job escribe y dice recibiremos sólo lo bueno de Dios Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito o sea tú y yo tenemos que entender que si Dios que si Dios te da amén que si Dios te quita amén porque tú no sabes de que Dios te está librando pero yo entiendo que si Dios me quita es porque me va a dar algo mucho mejor en otra palabra pastor no llores por aquellos que se van porque tú no sabes de que Dios te está librando y si se fueron fue porque su función a tu lado terminó empieza a regocijarte y a dar gracias a Dios por lo que han de llegar y dile señor se fue uno pero gracias por aquello que tú tienes que vas a traer y te lo digo por experiencia en la iglesia donde yo estoy yo le diría a los hermanos si usted no está bien si usted no está cómodo aquí pues váyase adore a Dios donde usted se sienta libre hermano usted no tiene amor si yo lo que no quiero gente amargada en esta iglesia y vos hermanos aquí no hay amor me voy yo te bendiga te bendigo en el nombre de Jehová que Dios te prospere te bendiga ay el pastor usted no lo va a buscar yo no yo no lo busco yo lo busqué a Dios se fue a las dos semanas Dios mandó 15 una familia de 8 una familia de 6 Dios nos dijo que vinieramos aquí y empezaron otros y yo gloria a Dios mejor llévatelo tú Dios y no yo y se iba y yo adorando a Dios y Dios mandando gente llevamos 10 años y la iglesia de Cristo sigue avanzando tú llevas 4 años apenas tú estás empezando a dar los primeros pasos pero sabes que el cuidado que Dios tiene por cada uno de ustedes es como el cuidado de los padres cuando los hijos empiezan a caminar que están detrás para que no se caigan y si se van a caer le meten la mano por eso el salmista entendía porque cada vez que el salmista quería rebalar y quería bendecir a Dios pero rebalaba dice mi alma está pegada a ti tu diestra me ha sostenido porque entendía que en medio de las circunstancias en medio del dolor en medio de las dificultades el salmista decía aunque tropiezo aunque a veces o limpien a Dios aunque a veces le cometo errores a Dios su mano me sostiene me sostiene su diestra y